La configuración secreta para tu OBS, para que puedas streamear casi cualquier juego y una buena calidad y una buena fluidez. On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, íconos, emotes para tu stream. Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero. Todo lo que te haga falta no dudes en visitar On3D.tv en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos. Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento Ángel Méndez para que todo te salga a mitad de precio. Donde puedes adquirir desde un solo elemento hasta paquetes completos de overlays junto con alertas, transiciones, etc. Para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad llames la atención con todos los paquetes de On3D. Bien amigos, vamos a empezar directamente con este tema. Ya saben que no me gusta andarle dando vueltas al asunto solamente para pedirte la suscripción. Si es de que te gustan mis videos, también un comentario y un like. Activa la campanita, no se te olvide. Aquí tienes mi OBS, ok. Mi OBS en perfil de grabación que no se parece absolutamente en nada a mi perfil de stream. Pero deja a cambio el perfil de stream. Lo vamos a poner por acá en colección de escenas, stream Twitch y también aquí vamos a ponerle Twitch. Entonces ahí lo tenemos. Ya cambia un poquito. Bueno, aquí tengo otros paneles que los vamos a cerrar. Ok, ahí está. Cambia un poquito lo que viene siendo la resolución, ok. Quiero mostrarte la configuración propiamente en OBS. Posteriormente quiero demostrarte con hechos, con un juego, ok. Porque es la mejor. Entonces vamos directamente por acá. Por ejemplo vamos a ajuste. Posteriormente nos vamos a dirigir a video. Esto lo vamos a cambiar. Aquí vamos a poner 1664, 1664 por 936, ok. Que es el famosísimo 936p. Esto mismo los dos los vamos a poner aquí, ok. Yo te sugiero que primero pruebes a 30 FPS. Posteriormente puedes optar por probar a 50 o 60 FPS. Ambos te pueden ir bien, ya que este formato, esta resolución es 15% más eficiente que el 1080p. Entonces te va a ir bastante bien, ok. Posteriormente en salida, en lo que viene siendo emisión. Recuerda, bueno, tienes dos parámetros. Para Twitch, si estás haciendo stream en Twitch, es muy importante que sepas que solamente el bitrail lo vas a poder configurar hasta 6000 kbps, ok. Muy, muy importante. Si eres partner en Twitch, tienes la posibilidad de aumentar hasta 8000, pero únicamente siendo partner. En YouTube, ya la cosa es diferente. Acepta hasta un 51.000 kbps. Entonces es muchísima calidad que se puede poner. Pero recuerda, todo eso depende de la resolución a la cual vayas a emitir. No vas a poner un 720p a 50.000 kbps. Por ello, sea YouTube, sea Twitch, yo te sugiero que pongas el estándar que es 6000 kbps, ok. Recuerda el control de frecuencias que siempre lo vamos a dejar en CBR que es Constant Bitrate. Y codificador. Siempre es muy importante de que si vas a hacer algún juego o algo, siempre tengas alguna tarjeta de video. Ya sea MD, ya sea NVIDIA o incluso el mismo apartado de video de tu procesador KickSync. En preajustes, yo te sugiero mucho que sea entre P4 y P5 dependiendo de las características técnicas y de hardware de tu computadora, ok. Y posteriormente, en ajuste, puedes optar por alta calidad y modo multipasada. Eso es muy importante. Aquí sí debes de tener una buena computadora, ok. Yo lo tengo en dos pasadas o lo puedes dejar en una sola pasada si es de que tienes algún tipo de conflicto con tu OBS, ok. Todo lo demás lo dejamos exactamente igual y recuerda que en emisión tienes que enlazar tu cuenta de Twitch. Y mira, aquí mismo te dice máxima tasa de bits de video 6000 kbps. Ahora quiero mostrarte las pruebas que hice con Rust, un juego que es pvp de construcciones. Es muy movidón el juego y por eso quiero enseñarte cuáles son los resultados. Y bueno, como tú te estás dando cuenta, en la parte izquierda está el 1080p y en la derecha está el 936p, en el cual aparentemente no hay ningún cambio con respecto a la calidad. Estoy ahí por hierba, que son varios detalles. Pero si vemos a continuación aquí, por ejemplo, que prácticamente no hay mucho movimiento. Tanto el árbol que tú estás viendo en el 936 y el 1080 se ven prácticamente igual. También la hierba se ve prácticamente igual en los detalles. Pero todo lo demás que vamos a ver a continuación en cuestión de movimiento, aquí sí se va a ver mucha diferencia. Aquí logramos ver, mira, ese movimiento en el 936 se procesa mucho mejor que en el 1080p. Lo pongo en cámara lenta para que tú logres ver cuadro por cuadro. El 936p logra tener una mejor calidad porque tiene un 15% más de efectividad que en 1080p. Esto causa que cada cuadro por segundo se logre tener un mayor porcentaje de bitrate que le toca como lo configuramos hace un momento, que son los 6.000 kbps. Y aquí te estoy mostrando esta toma en la cual estoy haciendo la referencia de aspecto del 936 al 1080p y el aspecto que tiene este video de origen que es 1440p. Y bueno amigo, ya de esta manera, pues con la configuración 936p vendría siendo un resultado 15% más óptimo y logras mejor calidad en cada cuadro. Eso se ve reflejado principalmente en juegos que tienen mucho movimiento, pero en juegos que tienen muy poco movimiento realmente el resultado en la diferencia de calidad no se ve mucho. Entonces, sí te sugiero que tengas configurado 936p a 30fps si es de que juegas algo muy estático o 60fps si es que juegas algo un poquito más movidón, ¿vale? Y bueno amigos, espero que este video te haya ayudado para que aprendas la configuración secreta de OBS. La que muchos streamers utilizan y que se ve muy bien, incluso un poquito mejor que el 1080p. Amigos, si eres de los pocos que llegaron al final de este video, te voy a dar dos anuncios muy muy importantes para mí. Punto número uno, tengo un grupo de Telegram, pero es que nunca me acomodé con un grupo de Discord por una sencilla razón. Todo lo demás era hermoso de las configuraciones, de los roles, de los bots, pero a mí siempre me gusta compartir archivos con ustedes. Archivos como los que tú estás viendo ahí en pantalla, que son social media 100% editables, de descarga directa. Simplemente tienes Telegram en tu computadora, lo descargas y ya simplemente haces eso. Lower tiers y obviamente el tutorial en un video. Algunas imágenes para wallpaper, algunas imágenes para miniaturas también. Algunos videos también o memes con pantalla verde que están espectaculares y muchas otras cosas que te estoy compartiendo por acá. Y punto número dos, las asesorías que estoy ofreciendo a cualquiera que lo solicite. Los precios son muy 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 cómodos y tienes que llenar solamente un formulario que te voy a dejar aquí abajo también en la descripción de este video. Para que tú tengas mi contacto de Telegram. Es la única manera de contactarme, ok? Entonces llena el formulario y contáctame por Telegram para que yo te pase los costos. Así que bueno amigos, este video ha llegado a su fin. Espero que te haya gustado. Te recuerdo que puedes suscribirte, puedes dejar un comentario muy importante que a mí me ayudarías mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.